Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy Emilio Ollabor, cantante, actor. Y bueno, vamos a compartir un poquito de lo que estamos trabajando. Hace poco estuvimos trabajando con Horus el musical. Un musical de Pablo Torres, Flores Torres y de Alfonso Cesario García. Un hermoso musical que acaba de terminar hace dos días y que, bueno, creo que escuché por ahí, me han comentado que ya están hablando de una segunda temporada. Sí. Así que, bueno, espero que se haga efectiva. Recién terminando ese proyecto, con muchas alegrías, donde pude compartir elenco con grandes artistas como Marisa Lorenzano, Horacio Bay, Penelo Pebal, Luna y Salazar. Y grandes artistas que no tienen demasiado renombre todavía, que estuvieron trabajando como ensamble. Así como, bueno, tampoco quiero olvidarme de Kevin Lavela, que hizo un trabajo fantástico haciendo de Horus Niño. Y la verdad es que muy contento con ese trabajo que hemos hecho. Estuvimos trabajando desde el año pasado, con muchísimo esfuerzo, con muchísima voluntad. Y, bueno, nada, y el musical básicamente tiene una fuerza en la música que pocos musicales tienen. Es hermosa la música. Es impresionante. ¿Y cómo fue integrar tu personaje? ¿Cómo lo compusiste? Mirá, fue muy divertido porque, bueno, yo tengo el papel de Horus, adulto, y fue muy lindo porque yo le decía a Pablo y a Alfonso que es fácil para el actor cuando el texto y la música tienen coherencia con lo que la dirección pide. Y eso es lo que pasaba acá. Yo me encontraba con un personaje que continuamente me hablaba el personaje mismo, en lo que estaba escrito en el texto y en lo que los acordes decían, sobre hasta qué hacer con el cuerpo me hablaba eso. Maravillosa, la música maravillosa. Impresionante, impresionante. Y que tenía un estado muy ligado a la letra. Hay muchas veces que el actor se encuentra con la dificultad de tener que defender un texto que por ahí no es coherente con la música o que tiene cierta incoherencia con lo que está pasando en la escena. Y se hace más difícil. Cuando todo fluye hacia un mismo lugar, para el actor es mucho más fácil. Bueno, en este caso para mí fue muy fácil realmente abordar este personaje porque, primero porque me dieron mucha libertad para hacerlo. Y segundo porque, insisto, que tenía mucha coherencia la música con la letra. Es fundamental la música. Fundamental, fundamental. Y además toda la estética en sí de la obra estaba muy bien cuidada y cada escena tenía su impronta particular para generar un efecto determinado. La noche se desahe. La noche se desahe. La noche se desahe. Me abastra como el cielo al sol. En poco un río de dolor. Hay tantas voces que escuchar. Me dicen que hay poder en mí. Confía en mi sangre y yo. Me clavo en el cine y mi pasión. Y siento ese vital latir. Algo en lo que creo oír y todo en cómo proceder. La sangre y el gran fuego al fin. Ojos y la mar y su fe. Alas de perro yo partir. Furia que enciende mi ser. Mis manos en el caudón son. Mis piernas quieren el partir. Mi cuerpo al mi caos es mí. Y quién es ese ser capaz. Robo el fuego sobre el guacho. Y así se verá. Vi las puertas del amanecer. Las vi y entendí. Que lo dicho hecho es. Y lo dicho al fin será. La promesa en mí es real. Lo que veo es la verdad. Un huevo de venta. Un divino despertar. Y ya en mis ojos. Ya en mis ojos hay dos. Me aguarda que tú eres. Y al niño de los ser de paz. Con impede de batallar. Yo siento ese niño en mí. Yo desde el cielo sí. Y llevare mi gran amor. Un niño que no me es. Un niño que no es. Un niño que no es el ser. Hoy es tiempo para recordar y escuchar Recuerdos en mi madre, sus problemas traen su voz Sus ansias de justicia y paz, su espíritu y su gran valor Me acuerdo de ese tiempo, sí, lo siento enviado El niño es un calor, sus alas en sanción interior Vuelan los cielos hoy, y así, y así Vuelan hacia el porvenir, y el de mí Que lo dicho hecho es, y lo dicho al fin será La promesa en mí es real Lo que creo es la verdad Con un buen sol lenta Con un divino despertar Y ya en mis ojos, ya en mis ojos Hay no Todas las escenas son iguales Entonces, era clarísimo Cuando vos veías la escena, recién agarrábamos el libro, el libreto Y empezá a escuchar la música Y yo, ah, claro, ya Está claro que acá lo que el autor, en este caso Pablo y Alfonso Quieren empezar es esto Entonces, bueno, después todo el trabajo para lograrlo En la dirección, en el encuentro con el otro actor Que también estaba generando la escena Un poco, son los que terminan llevando Siendo padres de la escena Si bien los creadores son otros Pero los que terminan generando y siendo los padres de esa escena Son los actores también, ¿no? Así que, ese laburo fue realmente muy lindo Y, bueno, lo disfruté muchísimo También disfruté muchísimo cantar las melodías Hermoso, van a ser algunos, sí, tenemos música Mira, espero que sí Esperemos Espero con todo mi corazón Todos esperamos música Sí, la verdad que sí, la gente lo está pidiendo Todo el mundo me dice, bueno, pasame algo que tenga Yo digo, no tengo nada, porque es verdad Claro Y, bueno, así que espero que sí Es uno de los objetivos, me parece, para la próxima temporada Que la gente pueda salir y... Y llevárselo consigo ¿Eh? Y llevarse a Horus a la casa Absolutamente, sí, sí, sí Creo que sí Amor 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 Que la mania Un gran rastro Que se vive y se vive Tan solo En el amor 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 Que el amor exista Con verdad y el mundo Lucharé para que en el mundo Llore su amor Amor Con mucha alegría de haber participado en un proyecto tan serio También, donde se cuidó muchísimo A nivel histórico o mitológico Los especialistas, yo la verdad que del tema de Egiptología Empecé a conocer a partir de la obra De lo que fui informándome para ser el personaje Pero los que realmente saben de Egiptología Dicen que está todo muy bien cuidado Es muy fiel a lo original Bueno, si bien la mitología egipcia es muy amplia Abarca mucho tiempo Y han hecho un estudio bastante minucioso Para tratar de seguir una línea Una corriente determinada Que sea abarcativa Claro, que sea abarcativa de todas las corrientes Porque al ser tan grande la historia Tan lejos de estar esa mitología egipcia Y no haber textos concretos Es mucho más difícil realmente definir Reconstruirlo Claro, quién era cada personaje Qué pasó, qué no pasó y demás Así que sí, es un laburo muy serio En eso, bueno, Alfonso es laburo en una página de Egiptología Que tiene, bueno, sí, claro Vi la entrevista Sí, viste, muy bien Sí, muy linda entrevista Así que bueno, un laburo muy serio por ese lado Por otro lado también, bueno, parece repetitivo Pero Pablo hizo un trabajo muy interesante musicalmente también Para entrar en estilo Bueno, él es muy fanático de eso Y le gusta empezar a escuchar cosas Y empezar a escuchar cosas egipcias Y escalas, y armonías Y distintas cosas que yo utilizaba Un creador total Total, total Y muy responsable La verdad que muy responsable También muy contento de que gente que venga del interior Con ideas muy lindas Muy de crecimiento De profesionalidad De cuidado De mucho cuidado del actor también La verdad que Marcos Borosito hizo un trabajo fantástico Y bueno, todos los chicos que estuvieron trabajando en el ensamble El Dance Captain que es Federico Yáñez También hizo un trabajo muy bueno La verdad que es que es una obra integral Que realmente vale la pena Si es que se hace una segunda temporada Que así esperamos que sea Que puedan ir a disfrutarla Porque es una obra muy completa Y que bueno, la idea es que siga creciendo también A partir de toda esta experiencia que hemos obtenido En esta primera temporada A hacer una segunda temporada A un mejor todavía Si, yo creo que si Seguramente si Si, si Nos cantás algo de Orbus Antes de pasar al segundo segmento A ver, a ver Si me acuerdo los acordes Esta es la canción Que justamente el personaje de Orbus canta Ya adentrado en el segundo acto Donde él se disputa la idea Si, tiene que Si él efectivamente va a poder cumplir Lo que se dice de él Si aquello que fue dicho de él Será cierto o no Y bueno, y sobre el final Termina diciendo que va a ser así Y que él va a ser efectivamente Ese Orus que está escrito Y dice así Que lo dicho hecho es Y lo dicho al fin será La promesa en mí es real Lo que veo es la verdad Un nuevo sol entra Un divino despertar Y ya en mis ojos Ya en mis ojos Hay dos Que belleza Que placer Gracias Que hermoso el tema Hermoso el tema Que hermoso Que hermoso Que vos escuchaste tocar el piano Y cantar así Por favor A ver, un poquitito Algunos errores Pero Bueno y ahora la idea Estamos trabajando Con un grupo de gente Para Al fin de una vez por todas Traer un amor para siempre Que fue el disco Que grabé en 2013 Que hice la presentación Bien Tan esperado Exactamente Bueno, la idea es Bueno Traerlo Estamos en reuniones Haciendo tratativas Para También junto Laburar junto con un clan Y toda la gente De la producción Que está conmigo Y los directores Que están ya laburando Desde antes En el proyecto Poder traerlo acá a Buenos Aires Creo que es un espectáculo Que es digno de ver también Con una música Muy seleccionada Muy meticulosamente Por el director Artístico de este espectáculo Que es Sebastián Brea Y bueno Y una apuesta Que es bastante interesante Bastante original En cuanto a Lo que refiere a Show solista O sea Es un show De Son 13 14 temas Pasando por un repertorio variado Siempre de una estética De canto lírico Pero en un repertorio Bueno, muchos habrán escuchado El disco Temas que van desde David Bisbal El desnudo de mujer A ver Nos cantás un pedacito de algo Ah, y vos sabés que no Me acuerdo en las tonalidades Esto porque hace mucho Que no lo sabemos De los temas Pero Pero bueno Desde David Bisbal Hasta locura de Jorge Rojas Pasando por Emma Chaplin Falta tu estrella De belleza Hermosura Total Hijo de la luna De Becano Esa la cantaste en un show Exactamente Exactamente A cosas de George Groban También Amo De Alexander Safina Bueno Que interpreta Alexander Safina Musumarra Es un compositor fantástico Que lo escribe Así que Bueno Realmente es un repertorio Muy, 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 muy rico Muy complejo Bastante difícil Lo sirve de afrontar Y que a mí me encanta Lo que es difícil El desafío Claro El desafío, sí Y con una apuesta Que está acompañada Por una bailarina Y por un pianista Que bueno Eso También estará A confirmar Quienes son Pero ya estamos En tratativas Con algunas ¿Dónde va a ser? ¿Sabemos? Todavía no están definidas Esas cosas Estamos Mirá Justo ahora En estos días Tengo una reunión Que vamos a empezar A definir todo eso Y para definir también La fecha No te puedo adelantar más Que la idea sería Que antes de que Horus Tenga su segunda temporada Podemos estar disfrutando Acá en Buenos Aires Y que pueda estar disfrutando Yo también Del público bordeño Sí Obvio Tuvimos la posibilidad De presentarnos En Chilicóy Con muchísimo éxito Llegamos a meter 500 espectadores Allá en Chilicó Y no funciones Que es muchísimo Todo Chilicó Digamos Fue a ver No Pero bueno La verdad que es Realmente Le fue muy bien El espectáculo Se trabaja de forma Muy seria Muy profesional Y bueno Sería interesante Sería muy lindo Poder disfrutar Del público De acá de Buenos Aires Con lo que fue Un amor para siempre Y con lo que Bueno Con lo que va a ser Un amor para siempre Seguro eso De ahora en más De ahora en más Exactamente Exactamente Así que bueno Digamos que Proyecto por delante Bueno es eso Y también bueno La idea de volver con Horus Mientras El proyecto principal Siempre que tengo yo Vos me conocés muy bien Es seguir creciendo Estudiando Formándome Y tratar cada día De dar lo mejor Para que Los que pueda ver El espectador Cuando va a sentarse La idea es un compromiso Con el trabajo Principalmente Después las cosas Pueden salir mejor O peor Pero yo creo Mucho en el trabajo Creo en el resultado Que da el esfuerzo Y bueno Soy muy metódico Para estudiar Trabajo muchísimo Vocalmente Estoy estudiando Todos los días Me cuido mucho Siempre a mis alumnos Les inculco La idea Del tiempo Del trabajo Les digo Bueno no busquen Técnicas mágicas Cosas mágicas Que de un día Para el otro Coloquen la voz Que de un día Para el otro Desarrollen la técnica Sino que Trabajen diariamente Cotidianamente Mucha conciencia Para lograr Un resultado Que es inevitable Yo creo que el trabajo Da un resultado inevitable A mejor trabajo Que un mejor resultado Por supuesto Prepararse es fundamental Sí, cuidarse muchísimo La sanidad De mental Física Espiritual Creo que también Todo es muy importante Social Los vínculos Creo que Cuando Uno dispone De todo Para Para poder Tener el mejor resultado También Eso se termina viendo En todas las áreas Inclusive en el escenario Tontote no entiendas Cuenta una leceta Que un embraquillara Confugó la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposa Nunca Tendrás Tendrás A tu Hombre Y el Hombre Desde el Cielo A tu La Lula Llena Pero A cambio Quiero Que Dijo Primero Que Dijendres A él Que Quien Su Tu Y Mola Para Para Nuestra Sola O Cale Iba A Tener No La Tienes Del Madre Y No Encuentras Que Que Te Haga Mujer Y Meluga De Plata Que Pretendes Hacer Con Un Niño De Bien Hijo Hijo De la Luna De la De la Madre Canela Nació Un Tidio Blanco Como El Lomo De Un Tidio Con Los Ojos Grises En Esa Aceituna Tidio El Tidio De la Luna Maldita Su Estampa Si Fue Un Vallo Y Yo No No Lo Cayo Luna Tidio Es El Madre Y No Encuentras Que En Él Que Te Haga Mujer Dime Luna De Plata Que Pretendes Hacer Con Un Niño De Miel Ah 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 De La Luna Amor Y Tidio Tidio De Tidio Amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que para mí fue trascendental en mi vida Y es trascendental en mi vida Que es la palabra vocación ¿Sí? Un día, allá por lo que estábamos haciendo audiciones de Drácula Me acuerdo charlando mucho con Diego Rodríguez Y yo soy muy amigo de él Además compartimos la fe Y él me decía Bueno, de esto de la palabra vocación Que viene de la palabra vocateo Que es llamado de Dios ¿No? Claro Me parecía muy interesante Digo, para mí es una palabra que es trascendental Porque más allá de las creencias Que hay diversas Y que todas son respetables Creo que uno tiene que descubrir Cuál es el llamado de la vida ¿No? Y de qué se trata esto Donde uno está Qué tiene que hacer Y entonces Incentivarlos Invitarlos a todos A que más allá de De los momentos De la vida Más lindos Más feos Y lo que pueda tener Invitarlos a A ver esto ¿Cuál es el llamado de mi vida? ¿No? ¿A qué estoy llamado? ¿De qué forma? ¿No? Porque yo me encuentro con un montón de jóvenes Que tienen una vocación Un llamado al arte Y que Muchas veces Por miedo Por dificultades Porque a veces el camino en el arte es muy difícil De hecho hace poco Bueno, en Oro tuve la posibilidad De dirigir los coros Y hacer los salones corales Y yo les decía A los chicos Que estaban ahí en el coro Con total humildad Porque no creo ser demasiado Pero Desde mi experiencia Yo les decía que Este El que está acá Les decía Yo estaba Conocido El que está acá No está acá Ni por la plata Ni por la fama Ni por Está acá por amor al arte Por vocación Porque Yo tengo muchos amigos Que no están en el arte Y que La verdad Tienen más guita que yo Este La verdad La una Menos que yo Este Pero la verdad Es que no sé Si son tan felices Muchos de ellos como yo Este Y creo que es importantísimo Hacerle que a sus vocaciones Hacer lo que uno ama ¿Verdad? Exactamente Descubrir Qué es lo trascendente Qué es lo que trasciende Para mí Todos los días A cada momento Qué es eso Y animarme Jugarme Jugarme Las cosas cuando uno Las hace Con convicción Y hace lo que ama Se dan Yo les aseguro Que se dan Yo en su momento Renuncié a un laburo Administrativo Fijo Estable Que estaba muy bien Para jugarme Para hacer una audición Y bueno Gracias a Dios A partir de ahí La música me dio de comer ¿No? Y no para Y no sé qué va a pasar Más adelante Pero yo sé que no va a parar No va a parar Por supuesto Y así que incentivarlos Eso que se desarrolle Que estudien muchísimo Hay que formarse Hay que estudiar Hay que estudiar Sobre todo los jóvenes Que no quieran ser estrellas ¿No? No hay que buscar ser estrellas Sino que hay que buscar Aprender cada día Un poco más Desarrollar cada vez Mejores técnicas Para generar Una mayor Este Un mayor acercamiento Al espectador En sí Yo a mis alumnos Siempre les digo Bueno La técnica está al servicio De la expresión La técnica nos tiene que brindar La posibilidad De generar una emoción En el espectador Y un vínculo Porque al fin y al cabo De ello se trata el teatro ¿No? El que está arriba del escenario El que está abajo Haciendo una misma cosa Que es comunicándose De diversas formas Pero están haciendo Una misma cosa La comunicación Entonces Este Nada Incentivarlos Eso Formarse A crecer A aprender muchísimo Y a Y a pelear Y a pelearla Porque Porque se puede Que lindas palabras O sea que El que quiere estudiar Con vos Bueno Si Si doy clases Laburo Estudiendo clases de canto O cualquier cosa Por Facebook Me pueden contactar Emilio Yapor Para Para coordinar Oral O que sea Pero bueno Independientemente De que estudien Con Emilio Yapor O que estudien Con quien sea Que se formen Lo importante es Formarse a conciencia Con responsabilidad Y sabiendo que vos Que estás viendo esta nota Sos el único responsable De tu futuro Que no va a haber nadie Que construya tu futuro Si vos No lo construís Así que Hacia adelante Que hermosas palabras Muchísimas gracias Emilio Muchas gracias Y te veremos pronto Entonces En todos los proyectos Muchísimas gracias Adiós Cuando quieras Que lo dicho Hecho es Y lo dicho Al fin será La promesa Que es real Lo que veo Es la verdad Como en un sol Verdad Un divino Despertar A continuación Porque Ya está Con Ya está Con Hayrós Objetos Y Y Y Gracias por ver el video.